... Eso es herencia Mi abuelo las fabricaba Mi abuelo fabricaba tiples, guitarras, bandolas Pues fuera de eso tenía su taller para fabricar tabletes y eso Y el viejo también tocaba El viejito Jesús Rueda El papá de mi mamá Y pues Somos una familia muy grande y me parece que El único que salió jalándole a esa vaina Fui yo Las herramientas mías son herramientas prácticamente Que yo mismo las organizo Son cuchillas, navajas Por ejemplo este Esto lo empleo yo para quitarle la pintura A las guitarras Antes de arreglarlas o pegarlas hay que rasparlas Entonces con esto se les quita Todas las pinturas y se les raspa Esto es para labrar las orillas y limpiar Estas hendijas, estas ranuras Por ejemplo esta guitarra Esta guitarra viene rajada Averiado los aros Y esta tapa Que por eso no se raspó Es de triple Y el triple lo utilizaron mucho Muchas personas, muchos fabricantes de guitarras Porque es muy fácil No se les raja Etcétera Pero no produce buen sonido Yo por lo general cojo estas tapas de triple Se las arranco Se las quito Y ya yo tengo un amigo que me corta estas tapas de cedro Que es el más común El pino también es bueno Pero el cedro es muy bueno para la parte de atrás Para acá El pino se acostumbra aquí Por ejemplo esta vea tiene cedro acá Pero un cedro antiguo Entonces se le quita esta tapa de triple Se le pone de cedro Y ya la guitarra aumenta el sonido Y ya Este hueso Este hueso es de res Puede ser de caballo Lo que sea La honda es que esté seco Y que ya está medula Pues se haya secado Y todo Entonces usted de aquí En una prensita que yo tengo acá Usted la corta el hueso Entonces por ejemplo El de este Usted toma la medida Raya Corta con un Con un manguito de sierra Y ya lo pega en la prensa Lo pule Lo organiza Lo mismo que este de acá Este de acá por ejemplo Usted lo coge Lo corta Exacto Lo pega Y luego le hace Las ranuritas de las cuerdas Que queden bien exactas Y bien niveladas Porque si le quedan chuecas Queda sonando mal la guitarra Esto es polvo de madera No hacer rin Sino polvo Lo que produce De una lijada Una lijada de madera De madera buena Yo me doy cuenta Que están lijando madera fina Yo me voy Y recojo este polvo Vea Esto es un talco Vea Esto es madera Por ejemplo Este es de cedro Ahí tengo de comino Entonces usted Con colbón fino Que en este caso Sería este Este cartín col Este es un colbón Que usted En dos o tres horas Ya está como una piedra La pega Entonces usted prepara La masita La masilla esa Resana estos huecos Bien pulido Cuando ya esté la pega hecha Entonces usted le pasa Inclusive Una espatulita metálica Como esta A que quede Suavecita Y parejito Déjelo secar Lige bien Y queda perfecto El remiendo Lo mismo que hace usted En una ranura Y llegó la hora De las clases Con Don Euler Más adelante En Bajo Cuerda Usted se podrá dar cuenta Cómo me fue Más adelante